Yo lo sospeché y no pude creer Que algo tan espantoso y brutal a Lucy le pudiese suceder Poseída está, pero aún hay salvación Lo que él ha atacado es poderoso Es el mal reencarnado en un cuerpo humano No hay que desesperar, debemos pronto actuar Hay que descubrir en dónde su guarida está Lucy sigue siendo ella No hay que dejarla sola El mal ha enterado y la devora Su fuerza es mucha, más no es nada Y no ser confiados en que está bien Él sabrá buscar la forma de llegar a Lucy y atacar Debemos cuidarla, estar con ella hasta el final Y así podrá Lucy encontrar felicidad Yo te desafío a ti Que trates de vencer Te prometo Lucy que él no te hace poseer Salvaré tu vida, juro No te asustes ni conmigo en mí Te protegeré Te cuidaré Marry Julia